Oiga señor, perdone usted Quiero preguntarle si sabe cómo ir a San José Oiga señor, perdone usted Quiero preguntarle si sabe cómo ir a San José Yo vengo de muy lejos para poderlo ver Y traigo mi guitarra en la mano para cantarle a él Yo vengo de muy lejos para poderlo ver Y traigo mi guitarra en la mano para cantarle a él Oiga señor, perdone usted Quiero preguntarle si sabe cómo ir a San José Oiga señor, perdone usted Quiero preguntarle si sabe cómo ir a San José En mi San José querido por vez primera yo vi la luz Por eso es que va conmigo el fuego ardiente del iras En mi San José querido por vez primera yo vi la luz Por eso es que va conmigo el fuego ardiente del iras Oiga señor, perdone usted Quiero preguntarle si sabe cómo ir a San José Oiga señor, perdone usted Quiero preguntarle si sabe cómo ir a San José En mi San José querido por vez primera yo vi la luz Por eso es que va conmigo el fuego ardiente del iras En mi San José querido por vez primera yo vi la luz Por eso es que va conmigo el fuego ardiente del iras Oiga señor, perdone usted Oiga señor, perdone usted Oiga señor, perdone usted